Darío Benedetto no se muerde la lengua para aceptarlo. América es el reto más grande en su carrera futbolística, por lo que no escatimará en esfuerzos y recursos para aprovechar la oportunidad que se le presenta, sin importar que tenga que comer banca y pagar el derecho de piso para afianzarse en las águilas. Seguro, seguro. Es el primer equipo grande en mi carrera y ojalá que pueda estar a la altura de lo que todos pretenden. Si tengo que comer banco, seguiré entrenando día a día para ganarme un lugar o apoyar desde el banco si me toca todo el campeonato. El argentino se encuentra sorprendido porque asegura que su adaptación ha sido prácticamente instantánea. La realidad es que pensé que me iba a costar adaptarme, pero hay un grupo muy trabajador, hay mucho compañerismo dentro del vestuario y dentro de la cancha y eso se nota. La verdad que me siento muy cómodo, nos hemos adaptado muy bien y ojalá que podamos seguir así. Para concluir, el delantero ya asume retos y obligaciones águilas y como tal sueña con refrendar el título. Bueno, lo principal es poder entrar a Liguilla, eso es obligatorio para este equipo y bueno, después una vez que estemos ahí se verá para qué estamos, pero obviamente que el bicampeonato es un sueño para mí.